Tenemos mucho que avanzar todavía en lo que concierne a la construcción de una cultura democrática, de una cultura de paz y debemos dejar de utilizar ya a la euskera como excusa para no abordar otros temas porque aquí se ha dicho más de una vez que si queremos avanzar en el tema de la euskera hay grupos que deben renunciar a sus ideas, a sus objetivos políticos en la medida que son democráticos, en la medida que se defienden de una manera que todos nos hemos dado bueno pues no entiendo por qué, porque se están impulsando este tipo de ideas y de marcos creo que tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que cambiar el marco no es la euskera en lo que se alimenta a determinadas personas, es imposible que ningún idioma lo haga por sí solo, no hay una lengua que sea capaz de generar conflicto hay una serie de elementos distorsionadores que se traen desde fuera y son los que debemos sacar de la ecuación desde luego nuestro grupo apostamos por generar nuevos enfoques que nos hablen de la euskera como elemento de unión entre los y las navarras como motor de convivencia creo que trabajos y análisis como este son de utilidad en este sentido también en el sentido de generar confianza mutua entre diferentes y que pueden ayudar, sinceramente lo creemos, a profundizar en este cambio de paradigma que necesitan no ya la euskera sino la propia sociedad navarra Ahora, chicos... ¡Gracias! Gracias.